Federico Lupi es Ignacio Fuentes, un peronista volche en esta película de Nobra Más Penas de Olvidos. ¿Nos podría explicar brevemente la clave de este personaje que usted encarga en esta película? Bueno, es una clave que está asignada fundamentalmente por lo emocional, por lo pasional. No podría hablarse de Ignacio Fuentes como ni un hombre de izquierda. Ocurre que él entra en las generales de la ley en la cual el peronismo en algún momento definió los enfrentamientos conceptualmente como de ultra izquierda o de ultra derecha. Él pertenece más bien a ese individuo de abajo, de la primera hora, como dice en algún momento, cuyo sentido profundo de identificación es aquella imagen paterna, potente y carismática del general Perón. Como ha sido elegido por las bases, su primera reacción es, como se ve en el filme, puramente pasional, no reflexiona demasiado sobre las consecuencias del acto y evidentemente entiende que la fuerza del pueblo unida y armada contra el gorilaje, como se le llama, es la solución idónea. Ocurre que esto en el filme también entronca con otro tipo de claves, que son las que han teñido de alguna manera los últimos 20 años del peronismo como movimiento. De alguna forma esto también explica el porqué de esa cierta cuota de irracionalidad que campea en todo el filme y que en el caso de Fuentes en algún momento origina algún tipo de amarga reflexión, como cuando dice, ¿dónde está la gente que me ha votado? Es cierto un poco la soledad del poder, la soledad de haber asumido inclusive el hecho concreto de ser el líder.